En este ejercicio nos piden encontrar el valor de x, para lo cual debes de hacer que esto se parezca a lo que está de este lado. Recordamos que el 8, en lugar de 8 lo puedes expresar como 2 elevado al cubo y la raíz la puedes expresar como una potencia fraccionaria, es decir, 1 medio. Ahora, si aplicas potenciación te va a dar lo siguiente, te va a quedar aquí 3 por 1 medio, te quedaría a la 3 medios. Ahora date cuenta que la misma base ya se parece y puedes igualar una ecuación, de tal manera que te queda de esta forma. Ahora sabemos que para poder despejar esto hay que extraer raíces cuadradas a ambos lados. De este lado se cancela raíz con cuadrado, te queda x y la solución te quedaría más menos la raíz de 3 medios. Esto te quedaría como solución.